¡Felicidades! Nuestro especial cariño por la forma amable y acogedora con que siempre nos recibe su casa. A los atletas, la razón de ser desde juegos. A los entrenadores oficiales y dirigentes de los 14 países participantes de estos juegos. Y especial a los presidentes de los comités olímpicos nacionales, sus secretarios generales, a nuestro deseo de sucesos. Y un especial homenaje a las mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo. Y la señora del señor presidente de la República, nuestro homenaje. Estamos seguros que Santiago 2014 quedará abastado eternamente en el corazón de cada uno de ustedes. Ahora, tengo el honor de invitar al señor presidente de la República para hacer la declaración de abertura de los décimos juegos suramericanos Santiago 2014. Buena suelta a todos. Bien, señor presidente de la República, señor Sebastián Piñera, para dar la inauguración de los juegos. Bien, señor presidente, el doctor Rodríguez. Estaba considerado que es muchísimo menos tiempo, porque es norma en los juegos suramericanos. Muy buenas normas. Quiero dar la más cariñosa bienvenida a los deportistas de América y mi expresión de gratitud a los deportistas de Chile. Porque mente sana en cuerpo sano, porque queremos un país de deportistas, porque un país de deportistas es un país más sano y más feliz. Doy por abiertos los décimos juegos o de sur Santiago 2014. ¡Viva Chile y que Dios bendiga a los chilenos! El presidente de la República, el presidente de la República, ha inaugurado oficialmente los juegos, continuando la ceremonia de protocolo con el izamiento de las banderas del himno olímpico. Es momento de presenciar el izamiento de la bandera olímpica, símbolo del espíritu de esta cumbre deportiva. El izamiento de la bandera de la Organización Deportiva Sudamericana, o de sur. Escuchamos el himno olímpico. El com Trung!' El comien de la Comiencia Deportiva Sudamericana, conferencia de La bandera olímpica que simboliza en sus cinco anillos los cinco continentes y que representa en esos cinco colores la mezcla de cualquier tipo de color que exista en el mundo. De esos cinco colores surgen el resto de los innumerables colores que existen en nuestro planeta. Sí, siempre hay una gran confusión acerca de que representan los anillos olímpicos y efectivamente, como tú dices Hernández, cada uno de esos colores por lo menos hay uno de ellos en cada bandera del mundo. Porque todos los países del mundo no representan los cinco continentes, no representan ninguna otra cosa que no sean los anillos olímpicos. Lo que pasa es que había especulaciones que representaban las razas. En nombre de todos los competidores, prometo que participaremos en estos Juegos Sudamericanos respetando y cumpliendo las reglas que no gobiernan, comprometiéndonos a un deporte limpio, con el ganadero de un ritmo deportivo, con la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. Impercadable, Francisco Coctava, en los Juegos Olímpicos de Londres, una tremenda deportiva. El primero que se considera... Tiro al vuelo. Tiro al vuelo, exactamente. Es la iniciatión del vuelo de la torta. El que... Sí. El que representa el tiros a punto. Bueno, el primer gran resultado de pancha fue precisamente hace cuatro años en Medellín, cuando ganó la medalla de oro. Exacto. El juramento de los jueces. Sí, va a estar a cargo de uno de los jueces de gimnasia. La gimnasia, la recordamos, empieza mañana y será transmitida por TVN. En los dos jueces, en nombre de todos los jueces y árbitros, prometo que oficiaremos en estos Juegos Sudamericanos sin prejuicio, respetando y haciendo cumplir las reglas que los gobiernan con el verdadero espíritu deportivo. También así, este segmento protocolar y vendrá el último cuadro, que es muy bello, muy emocionante, que tiene que ver con los deportes, la historia del deporte en Chile, y obviamente con el encendido de la antorcha donde vienen cuatro medallistas olímpicos de nuestra historia. Será un gran momento, ¿sí? Será un gran momento. El recuerdo para Manuel Plaza, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Antón en el 28, el equipo del 52, el equipo de suestre, también medalla de plata, Cristi, 12 de la Ría, medalla individual de Cristi, también plata, el 52. Aquí están los mosqueteros de Melbourne, los tres brillantes, barrientos, lucas y tapias, plata y bronce. Plata para tapias, bronce para barrientos y lucas, plata para la bella rubia, como decía el gran Julio Martínez, que nos contaba de él, desde Melbourne aquellos Juegos. Marlene Álvarez, la salud de él, y un beso hasta la noche. Y atención, porque no solo son hitos olímpicos, también del deporte chileno, como el mundial de 1962 y la selección chilena, con el gano Arturo Godoy en el goceo. Adiño Martíñico. Adiós en estadio, soy yo, Luis, aquí, en el Nacional. La plata olímpica de Alfonso de Iluorizaga, pero volvió a la forma intervino, en Seúl 88. La capitalizana, la gran capitalista, que se radicó al día de Inglaterra. Comunadora de Sports Hill, réforma mundial de salto alto de equitación. Hasta la actualidad. La rapidez, envidia del mar, en un requerimiento por acero, 2,48 metros y 1,48 metros. Y esta, esta es tu, esta lo cubriste tú, Jorge. Esta vez, yo, sí, la selección de fútbol, Pedro, ahí estuviste tú. Ahí estuviste, yo sí, yo primero. Pero relataba Pedro. Y ahí era amigo tú, y un gato de todos los tiempos, el gran Julio Martínez. El 9 de julio, un abrazo para usted, Julio. Aquí estamos, nos tocó, recenlo, 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 recenlo. Los héroes de Atenas, el gran Fernando, el enorme Nico. Cuánta alegría, muchachos. Un poquito lindo. Nuestro eterno capitán, también homenajeado. Hoy somos corredores, luchadores, constructores. Miren los héroes dentro de un héroe. Ahora aquí, la guitarra, este. Al mirar la senda de nuestra héroe, visualizamos la ruta que habremos de recorrer. Desde el relato eterno de la Tierra, surgen nuevos brotes de humildad. Mágenes del estudio de la Antorcha en Bolivia, se enciende allí porque allí fueron los primeros juegos sobre sur. Y para allá partió el ministro de Deportes, Javier Ruestante, junto a Marcelo González, a buscar este juego suramericano que llegó perfectamente en avión hacia Santiago. con Antorcha, y que este juego viva para siempre. Está entrando la Antorcha por la puerta del Maratón al Estadio Nacional. Atención, porque esta posta será maravillosa, será histórica, será de enorme emoción. Viene la Antorcha, viene el juego sagrado de estos juegos sobre sur. Y la recibirán manos llenas de gloria de nuestra historia deportiva chilena. Pero, atención, con el primero o la primera de los deportistas que tomará el juego sagrado. Esperando, con ansiedad, en este momento. Ahí ya la vemos fuera de pantalla, bella como siempre, la maravillosa Marlene. Ahí está Marlene Arendt, medalla de plata en los juegos sobre sur. Marlene Arendt, medalla de plata en 1956, Marlene Arendt. Marlene Arendt. Marlene Arendt.